Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré y mucho adoraré Porque un libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy ¿Cuánto soy libre? Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy libre? Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, de día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido Libre soy Todo el que sea libre hoy Libre soy Libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre, libre, libre soy Libre, libre, libre Libre, libre, libre 1, 2, 3 ¿Cuántos son libres? Haga sí, diga las cadenas Las cadenas fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy Somos libres Somos libres Memmi No 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 Gracias por ver el video